hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal espero que esten bien si como veran tengo algo en las pestañas que es de una sombra que estoy probando que no esperé a que se seque y se transfirió a mis pestañas así que les pido mil disculpas si les molesto durante todo el vídeo recién lo vi después de grabar continuemos muy bien gracias a todos los nuevos suscriptores volví del viaje que seguramente habrán visto los vlogs que hice durante mi viaje la pasé súper bien espero que no se hayan aburrido con tantos minutos de vlogs nunca subí vídeos de vlogs tan largos y ahora si volvemos a nuestra programación semanal, si escuchan de fondo un ruido insoportable es el audio con un grado que lo tengo encendido porque hace más de 30 grados detesto el calor por otro lado como dice el título este es un haul y les voy a estar mostrando cosas de Ulta, CBS y creo que antes de empezar con el vídeo quería mostrarme estos tres labiales que los compré acá que son los Stay Matte de Rimmel espero que vean algo, son tonos rosas espero que vean algo, son tonos rosas y 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